...que allá en la Nueva de Poniente, le dejamos un poco de miedo, déjame la voz que quiero para dedicársela a mi hermosa Gijana Ona, que por ahí anda para su amor Luisito, usted que ya saca la bailando, padre un saludo esta noche, para dedicársela a toda la chupibana de Catepec la cumbia que queramos dedicar, la cumbia del vaivén, el tema más nuevo de las cumbias editadas, ahí va igual para ti, para la banda de San Martín de Exmenluja, la rompera sonidera, mi famosa huicha que está en su casa, la Higüeybohón, arrascándose las bolas para mi huicha y una sambaña, un saludo esta rola para mi Alexito y todos los tóxicos ¡Ten sabor! Y esta rola, en su nueva versión, con reguera y aumentada yo se la voy a dedicar a mi compadre, el pelón de Sacasecumbia ¡Vas a bailar la nueva cumbia del vaivén! ¡Vas a bailar! ¡Sabroso! ¡Así! ¡Vas a bailar la cumbia del vaivén! ¡Sóca la papa! ¡Sabroso! 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 ¡No te se escuche! ¡Explica la guerra! ¡Viva para la guerra que te deja patrás! ¡Solidio famoso que va a tocar! ¡Familia poderosa que aparición! ¡Hueva! 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 Así, así, ¡Viva! 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 ¡Y cuáros! Que torsicos, torsicos Que salsa, salsa, salsa ¡Hasta el mundo! ¡Sabroso! ¡Sobroso! ¡Ve las manos! ¡Siempre en mi padre! ¡Hace su vida! ¡De mata manos! ¡Espera! ¡Lo que te ocasiona solo! ¡El Juanito ofrece el ché! ¡Con pie! ¡Como quise! Esa noche, un día llegó papá Y toda la más pronta Empieza a partir de la peluca Esos locos enamorados Esquira, gracias Hoy te regresamos bien ¿Cómo dices? Cuidado En el cerrito de Guadalupe Llévese la compañía de Mása Paola Sabor del Tachi Sabor del Tachi Sabor del Tachi Échale el sabor Lleguemos para apoyarte Sube de corazón Esa noche Ya llevo la famosa Andy Sánchez Y todos a todos En cuanto ya tengan Saboroso Saboroso ¿Cómo dices? Tengo la nueva generación De toda la banda Junto de nuevo en juicio Esa noche Para las hermanas Corte Tengo la chupa y bala de café Pero Así Tengo la chupa y bala de café Así Tengo la chupa y bala de café 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 ¡Saboroso! ¡Saboroso! ¡Ay mamá, mamá! ¡Saboroso! ¡Como quizás! Los niños piden sus cobertas Las presas son libertarias, los carabitos rosos ¡Bien, mancha de plantas! Toda la familia mexicana ¡Viva Peta! El cubante ayusa, las chucas ¡Yuda, yuchi! ¡El Conejo! Todos mis amigos, manos ¡Astras, yuchi! ¡Las chucas, yuchi! ¡El Conejo! Toda la familia mexicana ¡Y siempre con quien! ¡Abrazos! ¡Listura! ¡Así! ¡Vas a hablar! ¡Esta ronda se la voy a dedicar a la banda bailadora! ¡Júbense! ¡Que, que, 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 que! ¡Gasamos! ¡Gasamos! ¡Qué, que! ¡Niabamos! ¡Hay compromisos para darles! ¡Bueno,ダ! ¡Es una partida! ¡Uno! ¡Y Wirth, Wirth, Yono! Sí Dice! ¡Sabroso! ¡Algo muy contente! ¡Ele a mis patos y chicas S.A. ¡De ser cercadita a la leña! ¡Y el rubio famoso como mis S.A.C.E. ¡Mostigo! ¡Para patos y chicas S.A. ¡F.A. S.A. ¡S.A. ¡Así! ¡S.A.